Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, después de 15 días de arduo trabajo entre los artistas y músicos, 10 días de descanso y otros 10 días más previos al estreno. La ópera, Payachi, se presenta los días jueves 24, domingo 27 y martes 29 de mayo en el Teatro Auditorio del Covache en el marco del Festival del Pitic 2018. Con la participación de la soprano Margarita Estrada, el barítono Octavio Moreno, el tenor Octavio Rivas, Ignacio Quijada, Carlos Aguirre y Eric Tao, entre otros cerca de 120 artistas, el espectáculo de ópera será una de las cartas fuertes de este festival. El cantante sonorense Humberto Oviedo habló para Expreso sobre los dos proyectos en los que estará formando parte dentro del programa del Festival del Pitic 2018. Concierto de música mexicana de Humberto Oviedo con ilusión Hernández al piano y con artistas invitados. Tengo grandes voces como invitadas y armamos un repertorio muy bonito para ese concierto, es entrada gratuita, pero sí recomendamos llegar temprano aunque es amplio el espacio. El día 29 de mayo estaré dentro de la ópera, Paiachi, a las 7 de la tarde en el Teatro Auditorio del Covache. Estaré haciendo el papel de Silvio, es una ópera escrita por León Caballo y está preciosa en todos los aspectos, música, personajes y demás. La dirección de escena está a cargo del maestro Renier Pineiro y la Orquesta Filarmónica de Sonora bajo la batuta del maestro David Hernández Bretón. Se trata de un proyecto muy bonito porque hace muchos años que no se hace ópera de este nivel en el estado y en la ciudad y es una fortuna que se nos haya considerado para ser parte de esta ópera, resaltó Humberto Oviedo. EXPJGJMAY, 2018 Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.